¡Suscríbete al canal! Más fácil diríamos, nosotros estamos dentro de lo, en el caso mío como diputado nacional, hay tres listas, la lista completa de la renovación con Maza, la de Junto por el Cambio con Bullrich y después venimos nosotros con la boleta corta del Partido de la Ley Social. Y después tenés tres de presidente que también son cortos, así que van a haber seis boletas en el cuarto oscuro y se le va a facilitar un poquito la votación a la gente. Además, en estas pasos no había mucho entusiasmo, no hubo mucha participación también de los votantes y bueno, había muchos votos también, la gente me dijo que le costaba armar su voto, así que ahora va a ser más fácil para que la gente vote al espacio que quiera votar. Con la particularidad que mencionaba recién, ustedes van con boleta corta, por lo tanto van a promover la lista de los legisladores y también la lista de Maza. Sí, bueno, nosotros, nos complica un poco el tema de tener la boleta corta porque no tenemos aderido al presidente. Claro. Nosotros trabajamos para Maza, somos parte del espacio político que trabaja para la presidencia de él y que esa boleta no está con la nuestra, está con la boleta de renovación. Entonces, a veces cuesta la gente ir a cortar la boleta, lo que vamos a hacer ahora es tratar de repartir la boleta del país, la boleta verde decimos nosotros, y la celeste de Maza. Nuestro eslogan es poner la celeste de Maza y la verdad del país. Este es el eslogan que tenemos y bueno, y con esto vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de votos para que podamos ser diputados, senadores, tanto Tioso, senador, como en el caso mío, diputado de lenguaje. Para que eso ocurra, necesariamente tienen que cortar la boleta de Maza. Sí o sí, porque la boleta de Maza está cortada en el cuarto oscuro. Bueno, le pasó a la renovación en el 2019, a ello con toda la estructura, le fue difícil, imaginate a nosotros que somos un espacio bastante más chico, pero bueno, tenemos la voluntad y la gana de trabajar y bueno, y de estar nuevamente en la legislatura nacional. Yo creo que te lo dije en la primera entrevista, no iba a ser candidato si se armaba Unión por la Patria y iba a dejar el lugar a otro compañero, porque estaba buena la alternancia en los cargos públicos, porque creo en eso, pero bueno, después no se armó Unión por la Patria y los compañeros pidieron que vaya por la reelección. Y en el caso de Maza, está claro que hace mucho vengo diciendo que es el hombre que está más preparado, más capacitado para ser presidente, conoce a la Argentina, conoce la problemática, es un tipo trabajador, venimos a veces con un presidente que no le gusta levantar muy temprano, o que, viste, no tiene una agenda de trabajo de todo el día. Y Maza es un caño trabajando, lo he visto en la Cámara, y sobre todo porque hoy se necesita un presidente que convoque a todos los partidos políticos, a la unidad, como habla Sergio, porque acá no hay una persona que va a venir con un látigo con, no sé, con medidas dictatoriales, a decirte que yo te voy a solucionar en 15 días los problemas económicos del país. No, esto se va a resolver con una mesa de acuerdo, como lo hizo Alfonsín en su momento, es decir, no hay mesías acá en la política, por eso yo no creo lo de mi ley, más allá que sacó muchísimos votos, ¿no? Claro, eso te iba a consultar. ¿Cómo perciben ustedes en este nuevo desafío que van a tener? Digo, algunos habían dicho, incluso analistas, decían, ojo, esta va a ser en principio también una señal que va a emitir el ciudadano hacia los dirigentes políticos, aprovechando la figura de mi ley. He escuchado mucho eso, ¿no? He escuchado mucho a gente decir, bueno, yo le voy a votar mi ley para que aprendan los políticos, ¿no? Hay como una cuestión de poner, no sé, una reprimienda a toda la dirigencia política. Lo que sí creo es que mucho de lo que le votaron a mi ley en las PASO no lo van a hacer ahora, con mucho que hemos hablado, porque ya le dio un poquito de miedo. Pero también es cierto que el que vota mi ley no vota la propuesta de mi ley. Sacando la dolarización, ese tipo vota con bronca, con odio, no cree en la propuesta. Si vos le decís, Chávez, ¿vos estás de acuerdo en que las obras públicas ya no lo haga mal Estado, sino que un privado? Y ahí cuando vos le explicás, mirá que acá nadie va a venir a hacer el asfalto acá en tu picada, porque ustedes nunca van a poder pagar con el peaje al privado. El privado tampoco va a venir porque no va a recuperar. Entonces ahí vuelve, cuando vos decís, ¿qué estás de acuerdo con la privatización? No, no estás de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo con la privatización de las empresas públicas, de la salud, de la educación, de desregular la economía con un Estado vicente? Entonces, ninguno está de acuerdo, pero todos los votos a mi ley es como una cuestión de, no sé, de poner bronca contra la dirigencia política. Porque también es cierto que tenemos que reconocer que nosotros creamos una expectativa a la gente en el 2019 y no pudimos resolver la situación. Entonces genera bronca. Y hay que entender al que nos vota en contra, no hay que tenerle odio. ¿Por qué? Porque tampoco le estamos dando respuesta a la clase media. Estaba pensando mientras hablaba el Cacho del hecho de que la bronca por ahí nos pasa en un tiempo mucho más breve de lo que puede ser un periodo presidencial. Sí, ¿no? Digo. Claro, yo pues digo, poné que vos voté con bronca y si sabés qué, que se venga total, porque vos escuchás uno que dice y se espura todo. Claro. Digo, hermano, vos no viviste el 2001 cuando la gente iba a los trueques y que llevaba, no sé, una sillita que asaba en la casa para cambiar por un kilo de harina o hacía una artesanía para cambiar por un kilo de poroto, era jodido. Nos costó a todos nosotros años de crisis y que paramos en el crecimiento. Bueno, eso es grave. Entonces, por ahí el joven, que es el que más está, no, 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 no percibe el problema si Millet llega y después en cuatro o cinco meses el país se quiebra, ¿no? Entonces ese votante le sigue votando porque le gusta el TikTok, le gustan los gritos, el salto, el león, la libertad carajo. Es como una cosa, una cosa muy rara, pero después le va y le pide a los viejos, a la abuela, la plata para ir, para salir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el sector agrario fundamentalmente? Es el sector que siempre el país ha tenido, digamos, contacto permanente. Y pasa que hay cosas que uno no entiende cómo en el sector tabacalero, en el sector hierbatero, hay mucha gente que quiere votarle a Millet, ¿no? Y cuando vos decís, che, mirá, si regulamos el sector hierbatero, vamos a terminar como en la década del 90, que no vendíamos la hierba, ¿eh? Donde el Estado está ausente y no participa, olvídate que el que tiene plata te va a trasladar hacia abajo. Los chiquitos vamos a quedar todos. O sea, uno trata de explicarle, o sea, el Fondo Especial Tabacalero, bueno, el FED, si un gobierno derecha va a seguir estando, ¿no? Porque ya lo quisieron sacar, López Murphy en su momento lo quiso sacar. Uno trata de explicarlo, pero bueno, a veces cuesta porque también ahí, bueno, te olvides que Bolsonaro tiene una fuerte... A ver, ¿cómo te puedo decir? Hay como un bolsonarismo en la zona. Entonces hay como ese voto. Fuerte presencia, claro. Fuerte presencia allí, sí. Por eso se inclina un poco hacia Millet. Ahora, lo que hablábamos con el Intendente Caligoni todavía que el voto cambió un montón, ¿no? En comparación de las PASO de ahora. Hay muchísima gente que ya cambió su voto y que yo creo que hoy vamos a recuperar un montón de votos más para Sergio Massa. Y en la de diputado, bueno, vos viste, hubo casi 270.000 votos en blanco. Claro. Entonces lo que estamos tratando de decir a la gente es que no vote en blanco a diputados y a senadores. Que vote, busque al que sea, ¿no? Por supuesto eso vamos a pedir para el país. Pero que vote diputado, porque también si no votan, esto termina siendo un beneficio para el oficialismo. Claro. Ahora cacho el hecho de que, bueno, se viene todo este desafío que planteaba de, primero, tratar de ganar estas elecciones. Y en caso de ganar, creo que también está el desafío de volver a recuperar, no sé si hablar de un enamoramiento hacia la ciudadanía, o por lo menos recuperar la importancia de lo que significa la democracia, digamos, pero con hechos. Claro. Sí, es cierto eso. Es como que la gente hoy ya no ve en el político una esperanza de cambio, ¿no? Antes las políticas te enamoraban, la juventud participaba, y hoy hay como una bronca. Y con toda la razón, vuelvo a decir, te decís de la gente que no ve resuelto su problema económico. Claro. Sobre todo el problema económico, ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo creo que también hay que poner un poco de razonamiento en el sentido de que los políticos también tienen que empezar a ver que hay que cuidar la corrupción, poco ayuda a lo insaurar de lo que sucede. Esto fue un desastre, ¿viste? Para la política en sí, porque vuelvo a reafirmar eso de que los políticos vienen de joda, ¿me entiendes? Y no es así, porque no todo es así. Yo lo que creo es que hay que tratar de, en el gobierno de masa, buscar que los dirigentes políticos actúen como dirigentes políticos y que sea un servidor del pueblo y no que se sirva de los recursos del Estado. Me parece que hay que recuperar eso y eso es una parte importante que tenemos que plantearlo, ¿no? Recuperar la política y la credibilidad en los políticos. Ahora, para Cacho Bárbaro, ¿qué queda pendiente, digamos, en la legislatura? ¿Qué se puede plantear desde Misiones? Bueno, viste que yo presenté varios proyectos como diputado nacional. También es cierto que a mí me tocó la pandemia un año y pico que casi no... Después empecé a viajar y me iba solito en el auto porque no había vehículo, no había avión, no había nada. Y presenté varios proyectos. Saqué un proyecto importante que es la transferencia automática de los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Por eso hoy no hay más corte de ayuda al tabacalero porque las platas están todos los meses en la provincia. Saqué hace poco, aprobamos una ley que se instituye el día 31 de octubre como el día de la Iglesia Protestante, la reforma protestante, perdón, que también era algo que había aprobado acá como ley mía y me había comprometido. Bueno, y hay muchas cuestiones que uno hace a través de la gestión, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, presenté varios pedidos respecto a, por ejemplo, el tema de que el empleado público de Misiones, todos los empleados públicos, no pudieron acceder al crédito de los 400.000 pesos que le da el Gobierno Nacional a toda la administración general. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos en el SIPA, que, bueno, no aportamos a esa caja y, por lo tanto, no podemos pedir ese crédito de 400.000 que es para desendeudar un poco al trabajador medio que tiene la tarjeta que está reventada y que tiene que pagar siempre el mínimo porque no puede pagar todo. Entonces, lo que le pedía al gobernador, lo que le pedía a la renovación es que podamos hablar con masa para acordar un convenio para que podamos recibir también los empleados, los empleados tractables. La tarjeta alimentar para todos los trabajadores rurales, que hoy es un problema, vos blanqueás a un trabajador. Porque un trabajador en negro cobra 37.000 pesos por hijo y un trabajador en blanco cobra 37.000. Entonces, este que es pobre y este que es pobre, empieza la pelea entre ellos. Che, pero al final, yo que trabajo, cobro 17 por hijo y este que no se blanquea cobra 37.000. Bueno, que la tarjeta alimentaria sea para todos los trabajadores rurales. Bueno, muchos pedidos que a veces cuestan la Nación porque tienen una mirada muy centralista. Y todo lo que sea a lo que corresponde a la provincia de Misiones, que es el gasoducto que venimos peleando hace mucho, la zona franca, esas cuestiones, bueno, acompañar al gobierno a la renovación acá, ¿cierto? Y acompañar allá como legislador, aprobando el presupuesto cuando vienen las obras públicas para la provincia de Misiones. Bueno, trabajo y de gestión, ¿no? Espero y sé que el gobierno de Massa va a ser un gobierno de gestión porque el que va a ocupar un cargo va a tener que trabajar. Y hoy, lamentablemente, en el gobierno de Alberto, hay muchísima gente que son funcionarios y no laburan y no gestionan. Y por eso también estamos como estamos. Gracias, como siempre, Cacho. Gracias, Uso. Bueno, de esta manera, Cacho Bárbaro, acompañándonos, repasando un poco lo que es la mirada también de lo que representa el desafío a nivel nacional, lo que va a representar aquí en la provincia el desafío este, la de intentar llegar con esta lista que proponen, como decía, la lista corta, acompañando a Sergio Massa. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias!